Si usted lo dice de ahí, yo sinceramente le tengo que decir que no vi nada, hay una tarjeta amarilla, se le agrupan los jugadores de Plaza Colonia, ¿sí Castillo? Claro, penal Alberto. La amarilla es para aquí, por la mano, incluso Ferreira le hace la seña a todos los jugadores de Plaza de que extiende el radio del cuerpo con el antebrazo, pega la pelota y por eso es penal. Bueno señores, ahí está, vean lo que pasa en este partido que es el único partido que tiene VAR. Mañana puede haber una situación similar en otro y no los cobran, como no lo hubiera cobrado el árbitro de este partido si no hubiera habido VAR. Y entonces esas son las cosas que uno discute y que no se puede jugar un partido sí o un partido no. Alberto. Va tomando el Ceperini, sí escucho. No, 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 después le explico, después le explico. Tiro penal que va a tomar el Ceperini para el equipo de Peñal. Tengo tiempo, si usted me dice algo rápido, Faria lo escucho. Una jugada bastante inocente del jugador de Plaza Colonia porque estaba él y un compañero, no tenía necesidad, calculó mal en el aire cuando salta con el brazo extendido. En vez de cabecearle la pelota, le erra la cabeza y le pega en el brazo. Correcto, bueno, esto tiene más discusión que truco de seis. Se está todavía conversando en el área del conjunto de Plaza de Colonia por parte de jugadores de Plaza. El árbitro en el encuentro que ya lo vi, es penal, le mostró tarjeta a Marilla Kid, la está colocando Ceperini, va a rematar el penal. Y Guirín trata de conversar a Ceperini. Ceperini tiene mucha experiencia, pero no ha sido 100% eficaz. Ha errado algún penal, pero ha convertido más de lo que ha errado y es el goleador de Peñarol a través de tiros penales. Sí, todos de penal, Alberto. Sí, todos de penal, pues yo le digo, es el goleador de Peñarol con tiros penales. Y ahora hay penal que va a tomar en el arco que Montevideo vendría a hacer en el estadio, el arco de la tribuna Astrán. Va a tomar carreras, está Guirín colocándose en el arco, conversación para acá, a todo esto, ¿sabe cuánto van? 17, 18 minutos, debe hacer unos 3, 4 minutos que está el partido parado por este penal que el VAR indicó y que es penal de acuerdo a lo que dice Faría. Dino penal que va a rematar Ceperini, va a rematar el penal, ubica la pelota Pablo Ceperini, allí está moviéndose el guarnameta, Guirín. Se va a adelantar Ceperini para colocar el tiro penal, va a venir el pitazo del árbitro Ferreira para que ingrese Ceperini, pita Ferreira. Se adelanta Ceperini, de derecha, tiró, gol, 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 del conjunto de Peñarol, Ceperini lo tiró violentamente como para no errarlo. Le tiró violentamente la pelota al medio y discreta el tanto, el tiro penal cobrado por el árbitro a través del VAR. 18 minutos, el primer tiempo de penal, Ceperini, Peñarol 1, plaza de Colonia 0. La apretó Ceperini, le pegó al medio del arco, dijo acá no le erro, abre la cuenta Laura y Negro. El goleador de Peñarol, de penal, infalible Ceperini, la personalidad del jugador carbonero, goleador de penal en Peñarol.